Un palco viendo el partido en Oslo enfrentaba al Valerenga que festejaba a los 100 años El que festejó fue el Barcelona que goleó tras el pase de Messi la definición de Alexis Sánchez El pibe maravilla que enganchaba y definía para poner el partido 1 a 0 En Oslo, en el Uleval Stadion, buena definición del ex River Leo Messi, gran pase para Tello y definición rápida La primera del pibe, muchos chicos, muchos no habita los titulares en el equipo que dirigió Jordi Robra en la jornada de hoy El cantenador se incorpora definitivamente al primer equipo de esta temporada ¡Roberto Messi! Engancha una vez, dos veces, sigue Messi, sigue Messi, sigue Messi, golazo de Messi Para poner el partido 3 a 0 Después va a marcar a ver goles de todos los tipos Pero lo que pudo haber sido el mejor gol del partido no va a ser una jugada de Messi que ya vamos a ver enseguida 336 goles en total con la camiseta del Barça para Messi ¡Sánchez! ¡Jonathan Dos Santos! Y definición de Jonathan para poner el partido 4 a 0 El hermano Giovanni También es pretendido por la Real Sociedad pero que busca un lugar en el equipo del Tata Martino Que estaba con Andoni y su bizarreta en un palco, lo dijimos Ya del segundo tiempo, Alexis Sánchez, Joan Maré y Dongo Que ingresó por Messi en el segundo tiempo, pone el partido 5 a 0 El Camerunés, jugó en la fundación de Samuel Eto'o que no va a ser el único gol que va a marcar ¡Samper! Alexis Sánchez, ¿quién llega? Sí, Joan Maré y Dongo, 18 años apenas para el delantero Hay quien justamente llama en el nuevo Eto'o Convertida en doble T para alegría y la sonrisa de a quien había reemplazado el pibe Pedalio en el mes, estaba en el banco de su cliente Entonces el 7 a 0 definitivo, Joan Ángel Román Engancho una vez, dos veces, tres veces y después la clave arriba Bien por el mediocampista del Barça B 20 años para él Golía del Barcelona en su segundo partido de pre-comporada Ante la tentamilada de Martín No, en el primer partido, pone el bye